Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, personas que usted merece conocer. La idea es llevarla a su casa, historias, gente que hace cosas por otros, que lo motiva a cambiar de alguna manera este mundo. Hoy día tenemos un programa muy entretenido relacionado con la alimentación, con la cocina, de personas que han pensado en que quizás a través de pequeños cambios en la alimentación podemos lograr de alguna manera un mundo mejor. ¿O no, Caroline? Sí, de todas maneras. ¿Cómo está? Bien, gracias por invitarme. De nada, vamos a saludar a Caroline Guillou, ella creadora de todo esto que vamos a hablar en unos minutos más. Y vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores, hablando de alimentación, hoy día tenemos unas galletas, un gusto especiales para la lactancia, pro-lactancia, un gusto. Agradecer a Parque Johnson, a Parque de la Ciencia y a Viñatinajas del Maule, que nos da un rico vino para nuestro invitado. Vamos con Caroline. Caroline, cuéntanos, ¿de dónde aparece todo esto en tu día? ¿Cómo llegas tú a meterte en el tema de alimentación saludable? A ver, yo tuve un recorrido un poco particular, teniendo como muchas alergias e intolerancias a productos, a la alimentación. Y buscando, descartando, tratando de entender qué me pasaba. ¿Desde chicas esto? No, después de la adolescencia, digamos. Y después me metí a hacer ayunos de varias semanas y ahí empecé a ir mejor. Eran como detox, más que nada. Pero en centros especiales, o sea, si tú me cuentas, no, no, no. No era que tú hubieras decidido en realidad, hoy día no voy a comer, no sé, harina. No, no, duraban una semana, dos semanas. Hay centros así, bueno, bastante en Europa está de moda. Y me metí a hacer eso, me sentí mucho mejor. Y al retomar la alimentación, yo partía con una alimentación mucho más vegetariana y vegana. Y ahí, bueno, de a poco me metí en ese rubro. En ese mundo. Sí. Tú naciste en Francia. Yo nací en Francia. Sí, sí. ¿Y cuál es la conexión con Chile? ¿Cómo llegas a Chile? A ver, yo llegué a Chile en el 78 con mis padres, porque mi papá era diplomático. Ya. Y viví aquí tres años, del 78 al 81. Unos lindos años poder ir a Chile. Bueno, fui al colegio aquí, así que tengo, sí, tengo amigos. Y en el 81 te fuiste de Chile. Y en el 81 mi mayor trauma fue irme de Chile, yo estaba muy feliz aquí. Y me tocó, o sea, entrar a la universidad en París. ¿Volviste a Francia? Volví a Francia, sí. ¿Y qué estudiaste ahí? Estudié Economía, Ciencias Económicas. ¿Nada que ver con esto entonces? No, nada que ver con esto. Bueno, ahora me sirve un poco, yo creo. Pero sí, y de ahí, bueno, seguí viajando, me casé, tuve tres hijos, vivimos mucho afuera. Y volvimos a París y en el... ¿Te casaste con un francés, perdón? Me casé con un franco sueco. ¿Franco sueco? Sí, ya. Y tuve tres hijos y en el 2010 decidí irme de Francia y venirme a vivir a Chile. O sea, estamos viviendo en Chile por lo menos hace nueve años. Sí, ya llevo nueve años acá. ¿Y el español también que lo hablas? ¿Será por la primera vez que viniste o la...? También, y también viví en Costa Rica, eso, en España de chica. Así que lo tengo como segundo idioma. Sí, sí, sí. Paso de una a otra sin darme cuenta, la verdad. De todas maneras. Y más allá de este tema de las alergias que tú me dices que parte después de la adolescencia, ¿cuándo decides emprender este proyecto? Porque una cosa es querer comer sano y otra cosa es meterse en una empresa de comida sana. Claro, claro. La verdad es que estando aquí, yo invitaba, o sea, invito bastante gente a mi casa y todo. Y yo hacía esto, pero para consumo personal. Ya. Y ahí mis amigas me decían, gente me decía, pero véndelos, fábricalos, yo te los compro, haz talleres de cocina, crudivegana, o da clases o no sé, cosas así. Y la cosa es que ahí dije, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces fui armando la cosa y fui a California a formarme. Tomé como cinco cursos allá de comida. Aquí le dicen en Chile crudivegana, vegan. ¿Cómo se llama allá? Raw. Crudo. Perfecto. Y ahí fui a tomar clases, bueno, en un centro que es como la cuna ahí. Lo topa mundial de lo crudivegana, ¿no? Sí, 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 está ahí, al norte de San Francisco. Sí. Qué lindo. Y ahí fui varias veces, tomé el curso de base, después me gustó y fui tomando más y más clases de pastelería, de alimentación, de fotografía, bueno, todo eso. Pero aquí entretenía. Sí. Contémosle a la gente un poco, Caroline, ¿en qué consiste la alimentación crudo vegana? O sea, ¿qué es? Mira, la idea principal es dejar intactos los alimentos. Ya. Eso, para que no se altere con las vitaminas, con el calor, que no se alteren las vitaminas, los sales minerales, las enzimas digestivas, todo eso. Entonces, la idea es que la deshidratación no sube a más de 40 grados. Ya, o sea, nada de lo que tú haces está cocido, digamos. No, es deshidratado. Es deshidratado. Sí. Ya. Puede durar, la deshidratación dura de, puede durar 16 horas, 20, 24, según el producto. A ver, vamos a mostrar para que tú me cuentes un poco de qué se trata. Porque esto que tenemos acá, por ejemplo, ¿qué es? Vamos a ver. Entonces, estos, estos son crackers, estos tres, y estos son chips de kale. Aquí le dicen kale. Ya. Es como de la familia del repollo. Muy rico en proteínas, antioxidantes. Voy a probar una. Sí, y esto tiene como una salsa de pimentón. Que chiquita. Ya. Se usan como aperitivo, digamos. El kale es como, es catalogado como superfood. O sea, muy nutritivo, o sea, muy interesante a nivel de nutrición. ¿Cuándo la gente se come esto? ¿Esto? ¿Cómo en un snack? Puede ser un snack, claro. Puede ser para aperitivo. ¿De aperitivo? O para tenerlo contigo, para en vez de comerte un maní o una papa frita, te comes esto, que es mucho más interesante, claro. Y esto de acá, por ejemplo, ¿qué es? Y ese es, yo creo que es el de zapallo italiano, claro, con comino. Linda las bolsas, además, o sea, el diseño maravilloso. No sé si, ahí la cámara está mostrando, me encantaron los colores, precioso. Ya, este es de zapallo italiano. Zapallo italiano, sí. Y tiene entonces las verduras que aparecen aquí, por ejemplo, dice, zapallo italiano, cebolla y albahaca, ¿o no? Claro, para fabricarlo se hace como una masa a base de zapallo italiano, comino, albahaca, cebolla, un poquito de aceite. Se hace una masa, se extiende en la bandeja del deshidratador y ahí se pone a deshidratar. Casi 20 horas esto, sí, dependiendo del grosor. ¿Lo pueden comer los niños también? También, los niños les gusta mucho el de zapallo italiano. El de zapallo italiano. Sí, sí. Y este de acá, de choclo. Este es de choclo, claro. A ver, vamos a ver qué gusto tiene. Chile siendo el país del choclo. Y tiene un poco de ají. Esto para picoteo, con quesos, o con hummus, o con guacamole, todo eso, sí. Este es el más rico, según yo. Sí, ese es muy rico, es verdad. Muy dietético, además. Muy bueno. Y aquí tenemos, se ven parecidos, pero la verdad que son distintos. Esto es linaza con algo. Eso es linaza con tomate seco y pimentón. Y este es de cebolla. Este me tiene. Sí, ese es más fuerte como gusto. Mmm, quesitos, ya. Son bien buenos. ¿Y hay cosas dulces también o solo estas cosas que son saladas? Por ahora no, por ahora hago también crêpes de banano y coco y de mango. Qué bien pronuncia crêpes. Obvio, francesa, ya. Pero todavía no los tengo a la venta, o sea, hay que refrigerarlos. Es más complejo para almacenar. Pero, por ejemplo, si alguien quiere comprar esto, ¿dónde lo compra? Entonces, pueden comprar en línea, en mi página web. Ya, vamos a poner la página web ahí, ya, porque se contacten los que les interesa. Son realmente ricos. Estos son... Sí, sí, sí. Muy, muy buenos. Esos son muy ricos. Y también estamos en venta en tiendas como Quinoa, como Organisk. También está Be Roots, que es una tienda online. Estamos en contacto con otras tiendas. Y también estamos en un club del queso, que se compra, es como una suscripción que tú haces al mes. Y te mandan a tu casa vino, quesos y crackers. Y eligieron nuestros crackers este mes. Así que... Muy bien. Ya saben dónde encontrarlos, entonces. Lindo, lindo, lindo. ¿Con quién te metiste en el proyecto? ¿Con quién trabajas? Trabajo con mi hijo, que se vino, mi hijo mayor ya, que se vino a vivir a Chile, hace dos años atrás. Él estaba trabajando en el vino y lo dejó y ahora, bueno, armamos esta pyme los dos. Así que recién partiendo hace unos meses. ¿Y haces cosas, por ejemplo, a pedido en tu casa o no? Sí, entonces también en esta formación que hice en California me encantó la parte pastelería. La encontré muy novedosa. No se usa crema, no se usan harinas, no se usa ningún tipo de... ¿Qué vas se usan, ponte tú, para un, no sé, cujo? Se usan frutos secos, se usan dátiles mucho para endulzar y se usa fruta. Eso es como los ingredientes mayoritarios. ¿La cocina vegana, propiamente tal, no incluye nada que sea derivado de animales? No. Por ejemplo, leche, no. No. Mira, hasta hay algunos que ni siquiera usan miel porque está procesado por la abeja. Bueno, yo no soy tan así, tan drástica. Ya. Pero yo a veces puedo usar miel, sí. Pero el vegano, vegano puro y duro, sí, funciona así. Funciona así. Sí. ¿Tú eres vegana? Yo fui cruda y vegana. Ya. Fui cruda y vegana varios años, pero la verdad es que es complejo de tener ese tipo de vida con una vida social porque te vuelves como muy, muy, o sea... Un poco sola, me imagino, porque vamos a un cóctel de cualquier cosa, el resultado que no come. Ahora soy más que nada vegetariana, sí. O sea, el queso no lo dejo tanto. Me imagino que un francés, un francés decirle que no coma queso, no es menor. Sí, sí. Y un poco también de... Y por eso me llama la atención, porque yo me imagino, no sé, en Francia se come mucho queso. Sí, mucho queso. A media mañana comen queso, todo el tiempo comen queso. Sí, sí, sí. Así que volví más al vegetariano. Al vegetariano. Sí. De hecho, tengo entendido que hay algunas líneas de pensamiento que la cocina vegana propiamente tal no sería tan saludable como tal, vegana sola, en el fondo. Claro, pueden haber como carencias en ciertas vitaminas, sí. ¿Y en qué se basa entonces que tú hayas elegido, por ejemplo, algo vegano y no algo vegetariano? Porque primero mi clase era de comida cruda y vegana. Donde te fuiste a formar era eso. Sí, sí. Entonces seguí con eso, la verdad, sí. Y la gente que decide, por ejemplo, no comer más carne roja, ni carne blanca, ¿qué crees tú que le ocurre? Te lo pregunto a modo muy personal, porque yo sí como carne, pollo, como todas las cosas. Y siempre me ha llamado la atención que decidan, así como por opción, porque es distinto, si es que no puede, si alguien le dice no puede por tal razón. Claro. ¿Qué le ocurre a esa persona? Yo creo que más que nada son como recorridos personales. Yo veo en este curso que tomé en California, la gente que llegaba ahí, o eran madres de familia que querían tener una vida más sana, o mucha gente había tenido cáncer, o sea, la mayoría. Como que cambian algo en su vida, como que hay un clic y llegan a esto. Habían varias personas que habían tenido cáncer. Sí, varias. Incluso una profesora, que ya estaba en nivel 4, le habían dicho, usted váyase para su casa y ordene sus papeles porque ya... Porque no hay nada que hacer, digamos. Y nos decía, yo estoy aquí, llevo 4 años, pensé que algo tenía que ver con la alimentación y aquí estoy todavía. Así que fue como un ejemplo realmente importante. ¿Tú tuviste cáncer también, Carolina? Yo tuve cáncer también, sí. Cáncer de piel, me decía. De piel, sí. ¿Y tú crees que tiene que ver con la alimentación? No sé, hay algo que cambia en tu interior, en tu cabeza, sí, como una toma de conciencia que, bueno, es como multifactorial igual, pero claro, trato de tener una alimentación sana, eso es verdad. Pero tú hiciste este cambio o decidiste, por ejemplo, ser vegetariana o vegana a raíz de este cáncer o no? Fueron varias cosas, pero llegó en esa época, sí, fue como, sí, sí. ¿Qué edad tenías cuando tuviste el cáncer? Hace unos 12 años. Porque tú te ves muy joven, me dices, tengo más de 50, pero cómo va a tener más de 50, sí, parece 40. Sí, hace unos 12 años. Hace 12 años, más o menos. Sí, sí. Ya estamos listos con eso, entonces. Toco madera. Por eso comemos esto, ¿eh? Sí. Muy bien. Y de las cosas de repostería o pastelería, ¿qué hace? ¿Cuál dirías tú que es la más rica? La más rica, bueno, depende... Para ti, para ti, ¿no? Lo que a la gente le gusta más, ¿qué es lo que a ti te gusta? A mí me gusta uno que hago que se llama el key lime pie, que es como un cheesecake de limón, de limón y yo aquí uso el limón sutil. ¿Y qué usas para la parte cheese? O sea, como que no hay queso, ¿qué se usa ahí? Entonces ahí se usa mucho la castaña de cajú, que se remoja varias horas y eso se pasa al blender, al... ¿Se muele? Se muele y queda como una crema. Y eso le puedes echar el limón, le puedes echar vainilla, fruta, lo que sea, le das un sabor. Y queda con una consistencia como de... Sí, como de queso crema. Como de queso crema. Sí, y la base son almendras o avellanas o nueces mezcladas con dátiles y el dátil... Y el dátil como tiene azúcar, como que lo pegotea, o sea, tendríamos como una base de esto, después la castaña de cajú, después la crema... Con el limón, digamos. Sí, el limón. ¿Y arriba? Y arriba, nada, un glaseado, pero si no, nada. Y eso lo puedes hacer con vainilla y una cobertura de frambuesa, por ejemplo. ¡Qué rico! Sí, o si no, vainilla también con arriba una capa de chocolate amargo y frutillas. Bueno, eso es según la creatividad del... ¿Y los materiales, Carolina, los compras acá o te los traes de afuera? En la vega. ¿En la vega? En la vega, sí, es made in Chile. Made in Chile completo, entonces. Y esto lo haces tú, entonces, en una cocina. Sí, sí, en la cocina y tenemos... ¿Tienes más gente que te ayuda a cocinar o lo haces tú solo? Por ahora estamos, somos dos. ¿Tú con tu hijo? Sí. O sea, ustedes cocinan, o sea, compran los materiales, cocinan los productos. Sí, los deshidratamos. Los deshidratan. Los envasamos. Los envasan ustedes mismos, ¿ya? Y después los llevan. Y después, claro, hay que despachar o se compran online o hay stock en la casa. Mira, bien ricos te diré, ricos, 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 muy buenos. Y se puede poner esto, por ejemplo, con un... O sea, yo que no soy vegana, ni mucho menos, yo le pondría feliz un queso filarce encima de esto, digamos, ¿no? Sí, 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 claro. No hay problema, ¿no? Un guacamole, un hummus, o lo que fuera. O ponte tú esto metido en una sopa rica de choclo. Tengo amigas que lo hacen como futón, eso. Sí, exquisito, exquisito. Sí, totalmente. Y esto no es... Y eso es como para tener en el auto, así como para... Y en una ensalada también. Sí, o no sé qué me decía, encima de un quesillo también lo puedes poner así como... Exactamente. Como... Muy, muy bueno, fíjate. Y las verduras mismas que ustedes compran, o los materiales, no son orgánicos entonces. No, no son orgánicos. En la vega como que cuesta saber lo que es orgánico y lo que no. Sí, claro. No hay tanta... no le ponen tanto énfasis al producto orgánico. No. Y todavía falta, pero si pudiéramos, haríamos toda una gama de productos orgánicos. Productos orgánicos. Sí, sí, porque igual... El tema es que como no se cocina, no se cuece, o sea, tú me decías que llega hasta 40 grados. Sí, hasta 40. Entonces, se supone que las vitaminas no se van. No se van. Sí, sí, quedan intactas. Quedan intactas. Sí, sí. Mirá. Es que estoy bien impresionada con estos de acá, los encontré muy, muy buenos. Carolina, ¿qué le dirías tú a algún espectador que está viendo el programa en un minuto y que tiene dudas de conocer sobre alimentación en realidad? Porque se hablan muchas cosas, se escuchan muchas cosas. Uno abre una revista un día y encuentra con que, no tengo idea, ciertos oxidantes de ciertas cosas pueden generar cáncer, otros no sé qué, después uno conversa con otra persona que en realidad hay que ser vegetariano porque la proteína animal, tal cual cosa. ¿Dónde puede una persona informarse bien sobre nutrición? Ay, es que hay mucho... Tú que estás dada vuelta por tantos lados porque has estudiado allá, esto acá, me imagino que... Yo anduve un poco buscando. Si cada persona encuentra... O sea, lo que a mí me hace bien puede que a la otra persona le corresponda otra cosa. Tampoco es como... La verdad absoluta, digamos, ya. Sí, sí. Entonces, cada uno tiene que ir buscando, tanteando. Pero, por ejemplo, un libro que quisiera aprender o algo así. ¿Tuviste alguna vez algo? No, yo de libros nada. No, tomé este curso y los ayunos me ayudaron mucho. Yo hice muchos ayunos, hice como siete, ocho veces ayunos. Yo me voy a poner a hacer ayuno, así de régalos después de los 50 años. Y ahí como que... Y ahí lo viví, viví realmente lo que era ya desintoxicarse de adentro. ¿Y se nota? Se nota, se nota. Tienes una energía después de los meses que vienen, que siguen el... No, increíble. Increíble. Tú no fumas, me imagino. No, no fumo. ¿Tomas alcohol? Tampoco. Tampoco. Bueno, es que yo creo que hay que partir por esas desintoxicaciones primero. Puede ser. Aunque dicen que un vaso de vino tinto hace bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Tampoco tomas vino? No, tampoco. Pero antes cocinaba con vino y cuando invito igual puedo hacer platos clásicos, digamos, de carne con vino. Claro. Sí, sí. O sea, lo que quiere decir, Carolina, es que si van a su casa no se preocupen, no van a comer solamente... No, no, solo crack. ... y comida vegana. De todas maneras, sí. En tu casa, Carolina, ¿cómo es el cuento de alimentación? ¿Tus hijos siguen esto o no? Sí, ellos lo encuentran muy divertido, muy entretenido. Pero hacemos un mixto, hacemos, tenemos... ¿Son los tres, por ejemplo, veganos? Mi hijo se está volviendo cada vez más vegetariano, la verdad. Sí, sí. Y los otros dos también están bien conscientes con la alimentación, eso es verdad. Yo creo que igual es una generación que toma más conciencia de lo que consumen. Hay tanta cosa buena y mala que ellos tienen que ir descartando. Sí, claro. Sí. De todas maneras. Sí. ¿Y la proteína de dónde la saca una persona vegana? ¿Solo de las legumbres? Las leguminosas, ¿no? Sí. Sí, porotos, ¿cómo se llama? Sí, sí. Y el kale tiene mucho, el kale. Este de acá. Sí, este tiene mucha proteína. Y frutos secos también tienen mucha proteína. ¿Quita el hambre esto? Porque alguien, yo me imagino que está viendo el programa, dice, ya, pero a ver, estas personas se alimentan de unas hojitas con... El choclo sí, esto de quitar el hambre. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo es un día común y corriente tuyo de comida? Al desayuno, por ejemplo. Al desayuno es fruta. ¿Ya? ¿Solo fruta? Solo fruta. ¿No hay yogur, por supuesto? No, no hay yogur. ¿Leche tampoco? Nada, fruta. Leche, uso leche de almendra vegetal. Sí, esa la uso. Después, hora de almuerzo, son, claro, legumbres más que nada y verduras. ¿Legumbres y verduras? Y queso. Un poco de queso. Y en la noche pueden ser sopas de verdura de nuevo o cosas así. Sí, carne roja, no, nunca más. ¿Y huevo tampoco? Huevo muy poco. Muy poco, muy poco, sí. ¿Pasa hambre? Pero mira, no. 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 ¿Y tus hijos pasan hambre? Tampoco. Tienes unos hijos gigantes. Un hijo con ese tamaño yo no puedo creer que... Y apuras sopa y verdura y sin hambre. Y tallarines, sí, cosas, mucha pasta. Ah, pero tallarines, ya, si me olvidaba los carbohidratos, sí, claro, ya, 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 está bien, sí. No me estaba acordando que había una parte de masa, no menor. Pero, por ejemplo, tú puedes hacer una lasaña. Sí, hago lasaña de verdura. De verdura, claro. Sí, 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 sí. Exquisito, ya. Muy rico. Muy bueno. De todos los lugares que has vivido, Caroline, ¿cuál es el que más te ha gustado? Chile. ¿Por eso volviste para acá? Sí, de todas maneras, sí, sí. Y tus hijos, entonces, cuando tú llegaste en el 2010, me dijiste, era la primera vez que venían a Chile, porque antes tú viniste, antes de casarte, digamos. Sí, habíamos hecho un viaje en familia en el 2007, para que conocieron un poco el norte, el sur, que vieron un poco Chile. Y de ahí, claro, yo una vez que me vine a vivir a Chile, ellos venían dos, tres veces al año para las vacaciones. Perfecto. Y es tan grande, entonces, tu hijo. Sí, ya es tan grande. El que te ayuda en este proyecto, ¿qué edad tiene? 29. Ah, gigante. Sí, grande ya. Tiene casi 30 años ya. Sí, sí, sí. ¿Nietos hay o no? Todavía no, todavía no. Y los otros dos? Y los otros dos estudian en Francia, el segundo llega en un mes más, viene a hacer una práctica. Gente de mía. Y tal vez se va a quedar, no sé. Quizás sé qué hace. Sí. ¿Y el tercero? Y el tercero, él es más así como bohemio, él está estudiando teatro, así que él quiere recorrer el mundo, todavía le falta. ¿En Francia también? Estudia en Francia, sí. Estudia en Francia. Sí, sí. Mira. Así que, no, ciudadanos del mundo, más que nada. Sí, claro. Sí. Las generaciones actuales son más así. Sí, son así. ¿Y qué te acuerdas de Chile cuando tú tenías, qué edad tenías, 10 años? No sé, qué edad tenías. No, yo tenía 14 por ahí. No, más 14. 14. El 80, por ejemplo, ¿de qué te acuerdas? Ah, de qué me acuerdo. Qué interesante, alguien de 14 años, los años 80 en Chile. Sí. Sí, lo que pasa es que yo llegaba de África, así que el cambio fue enorme. Sí. Me estaba imaginando de París a Santiago. No, ya, ¿de dónde salimos? De Tanzania. De Tanzania. Sí. Claro, el cambio fue. Así que ahí fue, claro, yo estaba en un colegio americano, llegué acá al colegio francés, al liceo, y me acuerdo perfecto, llegué al colegio en septiembre, que ya era como final de año aquí, y organizaron una fiesta esa misma noche, como bienvenida, dije, no, aquí es. Aquí es, aquí es. Son muy simpáticos, sí, sí. Caroline, se nos va el programa, mándale si quieres cariño a esos compañeros, a ver si hay alguno que ve el programa que te reconozca después, a ver cuántos años después. Sí, sí, algunos ya lo saben que estoy aquí. Ah, ¿sí? Sí, les dije. Les vamos a mandar saludos, entonces. ¿Qué generación es? 80. ¿De la Alianza Francesa? De la Alianza Francesa, sí. Los ex-LAF. Los ex-LAF. Sí, con los que me veo mucho. Para terminar, mándale un mensaje a cada uno de tus hijos. A ver, vamos a aprovechar, porque me dicen, primera vez que vengo a la televisión, ya que esto va a quedar grabado, que quede algo para los hijos. Sí. A ver, bueno, primero agradecer mi hijo mayor, que me ayudó en esto, que me impulsó, así que gracias, está ahí Charles. Y mi hijo número dos, Jacques, que está ahora todavía en Francia, que va a venir, así que te espero con mucha ansia. Y Nicolá, que me voy a juntar con él en julio. Así que, un abrazo a los tres. Ya, Caroline, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias a ti, por invitarme. De verdad, te felicito. Gracias. Aquí tienen, para que no se olviden, aparece abajo en el hashtag Instagram y donde se puede encontrar. Y yo me voy a comer esto porque tengo un hambre, además, hasta ahora, impresionante. Le agradecemos a nuestros auspiciadores, Viña Tinajas del Maule, Parque Johnson, Parque de la Ciencia y Galletas Un Gusto, que sacó unas nuevas especiales para la lactancia, pro-lactancia. Nos vemos en otro programa de Desconocidas. Chao. Oh, yeah.